Buenas tardes a todos En este video tutorial Estoy en una Dodge Grand Caravan 2009 El problema que tengo Es que Tengo un corto Tengo un corto en el carro Y tengo un corto en el carro Con un fusible Y ese fusible es el M13 Como me doy cuenta que tengo un corto señores Porque Diario se me está Le pongo pila nueva Y se me descarga Me jala bien un tiempo y después se me descarga Y ya se me hizo raro Ya le cambié dos veces la pila Pensé que era un corto este O estaba perdiendo corriente o algo Pero Ya me puse a chequear Y el problema cayé Mira Poné el cable Para ya era el corto Ya me di cuenta Y realmente Debe de estar este En 0.50 miliamperios Y está casi Miren Casi en 3.5 De amperios Es un corto muy grande Pero este corto No es No es un corto Probablemente Se tenga que llevar a la agencia Para que se vuelva a programar la llave Porque se trata del switch Este Mira Ya nomás lo pego Y es un corto muy grande Y como me doy cuenta señores Mira Mira Voy a quitar el fusible Y van a ver como va a bajar Lo pego Miren Ahorita voy a quitar el fusible Y van a ver como va a bajar Mira Ahorita voy a quitar el fusible Y van a ver como va a bajar Ok Ya lo quité señores Ahora si Miren Miren Esperen Ahora no sale bien Ahora si ya lo quité señores Miren Como va cayendo Miren Miren Ven ya cayendo La corriente Como ven ya quité el M13 Ok señores Me lo vuelvo a poner Mira Está fácil Está en medio De Estoy metiendo Porque ya lo puse Miren Y lo voy a pegar otra vez Miren Vuelve a subir el corto Ok Miren Otra vez ya Lo vuelvo a quitar Y va a bajar Ahorita ya lo quité Te voy a bajar Otra vez Mira Miren Va bajando Ven Ok señores Esto Bueno Continuamos señores El El M13 Miren Aquí está Miren Aquí está Miren El M13 Está diciendo Que es Del El WCM Que es El Wireless Control MIRO El Módulo Del control Wireless Ese es Está indicando Que es El El Switch Y a este Te lo está Marcando Que está Está aquí Miren Es este Miren Y que es este Que está acá Miren Aquí ya lo he quitado Miren Aquí está quitado Ven Ahorita está quitado Ahorita está quitado Este Y como pueden ver Miren Aquí está Miren Esto se ha quitado Rebarco Allón Ven Tan 0.44 Y como pueden ver El fusil Está quitado Ahí en medio No está Miren Voy a remar La cámara Para que miren Ahí no está Puesto Miren Y ya cayó Así que Este Esto Hay que llevar A veces Puede ser la llave Quería hablarles Acerca de este Puede ser la llave Que ya está rota O Se desprogramó Hay que llevarlo Alguien que las programe Otra vez Para que jale Otra vez Así que Quería enseñarles Esto Como sé Cuál es el problema De esto Este Pues es el switch Adentro Si va a prender El carro Pero te va a marcar Que Ahorita No trae switch Y voy a Voy a conectarlo Y va a prender Por adentro Te va a marcar Que Que no trae switch Que conecta La pila Miren Pero como sea El corto Lo tiene Ponerlo Más o menos Ya lo conecté Ahorita Continuamos Aquí estamos Adentro Mira Si prendió Pero dice No fuse Si miren Si vieron Que marcó Que no fuse Bueno Tengo una Dice que está abierta Una puerta O la de atrás Bueno Pero ahí Marquera No fuse Y lo vuelvo a poner Y lo va a marcar Te va a jalar Un rato Pero después Ya no va a jalar Este Así que hago Estos videos Para enseñarles Este Esto hay que llevarlo Hay que cambiar Este Este es el switch Hay que cambiarlo O hay que chequearlo Si la llave Mira por ejemplo Esta llave ya está Media dañada Aquí ya está Media A lo mejor Se desprogramó O algo Y está en corto Necesito llevarlo A la agencia O a alguien Que sepa Programar llaves Para que te puedan Solucionar Este Este fusible Este corto Que trae En el fusible M13 De una Dodge Gran Caraba Este Ya le pongo El fusible Y otra vez Me va a marcar Que Pues ya está Está jalando Pero Pero como sea El problema Sigue el corto Y si lo dejo Conectado a la pila Me la va a descargar Hay que arreglar Ese problema Así que Este Para eso Hago estos videos Para que sepan Del fusible M13 De Una Dodge Gran Caravan Y que es lo que Se tiene que hacer Hay que Yo lo pienso Llevar a la agencia O llevar a alguien Que programe llaves Y que me chequee La llave Y el switch A ver que onda Este Y Espero que les sirva El video Para hacer Este video Para enseñarles Para Sepan que hacer Cuando se trata Del fusible M13 De un Dodge Gran Caravan Saludos Suscríbanse Comenten Bye Bye